¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gallegos, Lazzaroni, Zanabria, el taco de Zanabria, ¡qué bien que la hizo Zanabria! Escapando de Bailone, Gallegos, lo tocó. Grobo y el tiro libre para el equipo de Marcelo Popes Herrera. Esto ocurre a los 24 minutos del complemento. Gallegos, entrando en la noche Eugenia. Se viene Gallegos, esperaba que pase López, enganchó Gallegos. Atrás le dice Fresotti. Cano, vuelve para dar una mano, Ferreira. Aquí se viene Gimnasia. La dejaba esa pelota Gallegos. Córdoba, se frena al 10, la pone al... ...Matías, buena pelota para Córdoba, está habilitado, se viene por el segundo centro de su bordo, Castillejo de Palomita. Buena jugada la de Córdoba, para ofrecerse, para recibir. A ver Castillejo. Gallegos, va a buscar, va a buscar, va a buscar. ¿Ese Chalar jugaba un Atlético Tucumán, puede ser? Gallegos. Gallegos. Gallegos, mirá que pelota le metió ahora el Chalar, con Mieres, el Chalar en centro. Castillejo. Fresotti. Ibañez, va a perder Ibañez. La bajaron para Gallegos. Gallegos. Dos Ferreira, viene el envío, muy pasado. La bajaba Gallegos, la bajó bien para Chalar. Va a insistir Gimnasia. Dos rincones a Chacarita. La saca el capitán Morán Correa. Entraba bien Gallegos. Gallegos. Gallerro. Se viene Gimnasia, ahí el centro para Castillejo. Se echa la la bajó, lo tiene Gonzalo, la descarga Gallegos. Centro está. La pelota, gana Gimnasia. Dos a uno frente a Chacarita. Y bueno, bien fue ese día, con sutileza. Es el distinto, es el pivoteo de Castillejo. Es una muy buena jugada. Que empieza por la derecha, que se abre la izquierda y que tiene terminación. Gimnasia, Lazzaroni. La pelota viene sobre el costado izquierdo. Gallegos, que insisto, ha entrado bien. Córdoba. Por así, el jugador. Ladrón de Guevara. Avanza Gallegos. Bien Gallegos. Apertura o no sigue Gallegos. La pide, puse mano. Choca bien Córdoba. Ojo con Córdoba, ojo con Martínez. Se viene Gallegos. La pisa Gallegos. Falta de Escobel. Y sí, señor Kip. En el paso largo, no podía parra. Debería Sanchis. Gallegos. Córdoba Gallegos. La pelota larga. Está adelantado. No, señora. Se viene Juárez. La marca de Juárez. Ya, pero quedó cortes y jugada muy importante. La rapidez que muestra Daniel Juárez. Nuevamente marca bien el paso. Centro de Juárez parado. Se dice Gerardo Martínez. Da una mano también este panado. De la pelota importada para buscarlo. A Gallegos abre para Córdoba. Largo. Centro atrás está Roni. Se acerca Gallegos. La pide trabajal. Abre para Sanabria. Gallegos. Abierto se encuentra Gallegos. Para él va la pelota. Pasa López. La marca de González. Gallegos levanta. Cruza toda la cancha. Abuse. La marca de Melisa. Juárez. Gana bien Pajarito. Ante la marca de González. En cortada para López. Centro de López. Un... Con un juego. Con los cuchillos al revés. Arriesgado. Arriesgado. Pelota que viene para que la tenga Sanabria. Que juega hacia el medio. La pelota le queda hacia abajo. Se va a botar en el taco con Iturra. Bien. Número 11. Hablo de Gallegos. Por eso nos... La pelota viene cortita. Otra vez para Sanabria. Sanabria que va a pala. La saca de todo su nombre. Con el cuerpo. El centro que puede venir. El centro. Y el revuelto. La tocó al medio. Ahí juega. Ahí el medio. Por eso aquí la pelota para Gallegos. Gallegos para... La pelota para Gallegos. Con el jugador. Pasa. Va de la pinta hacia el medio. Gallegos. Y bueno. Vas a cerrar ahí. ¿Vas a hacer ahí? Gallegos. La jugó bien. ¿Vas a hacer ahí? ¿Vas a hacer ahí? ¿Vas a hacer ahí? La jugó bien. ¡Gracias! 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 tiene 11. Claro, pasa que metió 3 en el partido pasado. Mañil también intratable ese partidazo que ganó Sarmiento. Y acá se viene Fresotti. Cansado Fresotti. Ahí el enganche de... ...de comunicaciones fuera de lo que es el cuadradito eterno de los técnicos. Pisa para un lado y para el otro. Obviamente era técnico, pero de barrera como formos, defensoros. Gallegos. Lázaron y baila con él. Vanega. Cerró hacia adentro. Para su fortuna la pudo rechazar. La duerme Gallegos. Es el que termina interceptando ahora. Era Zanabria. Pelea con Cuevas. Nunca se fue Zabocha. Y va Juárez. 1-2 en el camino. La pelota a su equipo y se recuperó rápido. Gallegos. Por afuera va Castillejo. Mira Gonzalo. Está intacto. Como un pibe va Gonzalo. Y por izquierda quedó Morales. Córdoba levantó muy bien Morales. Va Gallegos por afuera. Lo tengo a Serrano. Enzo, Enzo. Enzo. Enzo era para afuera. Enzo de camino. Le cierra todo Ferreira. Serrano y Gallegos. Va Zequiel. El extense para Serrano. La perdió Serrano, pero recuperó Gallegos. Ahora a Maciel Córdoba. Con un lado por el otro. Baila Córdoba. Al fondo Córdoba. No fue bueno la entrega. Era para entregarlo. Usted se equivocó. Puede estar el segundo. Gallegos. Le cae a Ibáñez. Va al número 10. Quería encarar pasar, pero no podía. Lo cortaron bien. Y ahora va para Daniel Juárez. Ahí la tiene Juárez. Entrega corto para Morales. Va saliendo el Lobo Jugenio con Ferreira. Está Gonzalo Castillejos acompañando a Ambrost y a Juárez. Pero es clarita la línea detrás. Y aquí Gallegos. Le va pasando Ferreira por derecha. Enganchó bien ante Jim Morrison. Cambia todo. Gallegos a disputar Mieres. Jugaban para el número 10. Entregó mal y perdió Ibáñez. La va recuperando Gallegos. Corto con Sánchez. De primera para la izquierda. Es decir que sea dominador del partido, ni mucho menos. Pero al menos es el que se acercó con mejores intenciones. Aquí Ferreira. Se mandó en este el 4. Le quedó a Gallegos. Cerquita lo marca Perdomo. Va jugando para Sánchez. Otra vez para Gallegos. Se quiere mandar el número 4. Pero la jugaron linda para Juárez. Y mirá Juárez cómo entró la... Última línea defensiva. Pero ahí no puede conectar. Estuvo bien Sargonzi. Pudo haber sido más clara de lo que terminó siendo. Lo sentimos. Chacarita parece ahora realmente decidido a buscar el partido. Pero Juárez no la quiere meter para el medio. Lo hizo muy bien. Juárez. Se puede mandar Gallegos para Cantillero que no va a llegar. Pero mirálo a Sánchez. Le echan la besada y allá va Sánchez que se va frenando. Juega corto atrás con Ferreira. Se va rearmando el fondo de Chacarita. Le cae Gallegos ahí el once. Otra vez con Ferreira. Largo derechazo de Edesma para buscar a Gabriel Ramírez. Va al correntino. Atrás y a domicilio para que aparezca Julio. Recibe Álvarez. Droco Álvarez. La cancha se acerca Vela. Elige sin embargo al número 8 Gallegos. Va Ezequiel. De Bontier. Dominando el cuero. Deja uno. Dos en el camino. Se mete al medio. Para recibir el número 3. El centro del número 10 Ramírez. Es rechazado. Bien parado por Sánchez. Sector derecho. La toma Gallegos. Cuidado con Leandro González. Viene el rechazo. Domina Álvarez. Va Federico. Caza la lanza. Gana este lateral a instancia de Gallegos. Y el centro. La disputan Gallegos. También con el número 10 Ramírez. Se la llevó Gallegos. Recibió falta de Julio. Cobra Córdoba. Aparece en la escena. Zanabria. Al medio. La jugaron. Recibe Gallegos. Da un giro. Suelta para Vela. Va Vela. Deja un giro con Prost. Ponerse por derecho. Corre ahora Gallegos. Va a enfrentar la marca de Álvarez. Cruza el centro para Castillejos. Estaba bien parado. Para Sález. Sale Lazzarone. Sánchez. Vela. Ahora con el número 8. Gallegos. Falta sobre Gallegos. Levanta la cabeza. Busca profundidad. La va a buscar. Ezequiel Gallegos. Ubría bien parado. Matías Fernández. Recibe Gallegos. Falta abajo. Abierta. Salta. Salta hard. Ven. Arrago. the